La gente quiere mucho a nuestro movimiento, la gente reconoce el trabajo del Presidente de la República, la gente ve la diferencia, que por primera vez en muchos, muchos años, tenemos un Presidente honesto. Hay una gran diferencia en tener un Presidente honesto y la corrupción y el saqueo que vivimos durante tantos años, y entre la transformación y la corrupción, el pueblo de México decidió que siga la transformación. Tuvimos un triunfo histórico el 6 de julio. No solo ganamos la mayoría en 19 congresos estatales, se ganaron 11 de 15 gobernadores. Al balde tomó más de 70 años, ganar, llegar a 12 gobernadores. Lo que ganó Morena en una tarde. Es un tamaño de una victoria de la visión de la vida.